Estamos en la época en que las productoras han decidido apostar por películas para rendir tributo a la trayectoria de grandes artistas, como lo fue con Freddie Mercury hace algunos años o recientemente con Elvis Presley, pues ahora es turno de que Michael Jackson y el rey del pop tengan su propia película. Y ya se reveló quién será el actor que lo protagonizará, fue mediante un anuncio en las redes sociales. Su nombre es Jafar Jackson, sobrino del mismísimo rey del pop, claro pues. Y nos enteramos porque publicó una fotografía en Instagram en donde ya va a conocer que él será la persona quien le dé vida a su tío en la cinta que se aproxima. Me siento humilde y honrado de dar vida a la historia de mi tío Michael, a todos los fans del mundo hasta pronto, fue lo que escribió. Pero aguanta, ¿quién es Jafar Jackson? Pues aquí te lo cuento todo. Jafar nació en Los Ángeles el 25 de julio de 1996 y es uno de los hijos de Germani Jackson, quien formaba parte del famoso grupo Jackson 5 y era el siguiente vocalista luego de Michael. Pues su hijo de él es Jafar, es actor y cantante. De hecho sacó su primer disco en el 2019 llamado Got Me Singing, que recibió muy buenas críticas y algunos comentarios lo destacaron por el parecido de su voz con su tío. Lamentablemente no ha podido sacar otra producción tan exitosa debido a los problemas en los últimos años a causa de la pandemia. Pero dentro de poco estamos segurísimos que dará mucho de qué hablar. ¿Cuándo se estrena esta película de Michael Jackson? Pues la biografía de Michael aún no tiene fecha de estreno. Y el único actor confirmado es Jafar, pues la cinta comenzará a derrodarse este año 2023 y será dirigida por Anthony Foucault, escrita por John Lohan y producida por Graham King, quien fue parte importante para la producción de Bohemian Rhapsody. Desde aquí en más noticias esperamos con ansias el estreno de la peli para ir corriendo a verla al cine. ¿Tú también? ¡Gracias! ¡Gracias!